Refrescante Es temporada de Haters, mantente fresco, Sprite Si, totalmente, sabíamos que veníamos a Villa María a jugar un partido más que duro Bueno, ellos pudieron plantear el juego que venían haciendo Nosotros lo habíamos analizado, no tuvimos un buen partido Y lamentablemente no se nos dio Totalmente, somos un equipo que deja todo hasta el último minuto Como te digo, no nos salieron las cosas, no tuvimos un buen partido Tenemos días y días Y ellos demostraron ser superiores, por lo menos en este partido Y bueno, no se nos dio Si, son días y días Bueno, Facu Balio tiene un pie muy efectivo Igual que nuestro pateador, Tommy Cafaratti Hay días y días Días que entran y días que no Pero bueno, vamos a ir trabajando para poder salir adelante Que queda mucho todavía Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias